Ayer, la misión era ayudar en la calle y en los hospitales con la epidemia del cólera. Eso es lo que hizo Nuestra Santa. Hoy, nuestra misión como comunidad adoratriz es quedarnos en casa. Good morning class! Bueno, pues nada, deciros que estoy muy muy contento, muy satisfecho del trabajo que estáis realizando por la plataforma Classroom, que creo que ya había acostumbrado y nada, decir que os he hecho mucho de menos, pero que ya mismo estamos juntos y que pase inicia, ¿vale? Please stay at home, no os alegáis y nada, nos vemos. Un abrazo. Junto lo conseguiremos. Yo también me quedo en casa. Ante todo, deseo y espero que tanto vosotros como vuestros familiares estéis bien y deseo también que seamos capaces de aprender mucho de esta situación que se nos ha presentado. Entre otras cosas, a estar más unidos que nunca, incluso en la distancia, a ser más solidarios y ayudarnos mucho unos a los otros. Empezamos por quedarnos en casa. Hola, yo también me quedo en casa. Únete al reto. ¿Cómo están mis criaturis? Espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Sabéis que os he hecho muchísimo de menos, pero sabéis también que me tenéis para lo que necesitéis. Así que nos vamos a estar viendo estos días y ya sabéis, quedaos en casa y así le damos la pata pronto al coronavirus. Así que muchos besitos y nos vemos pronto. Yo, al igual que ustedes, me quedo en casa. Con ánimo, fuerza y buena compañía. Cuando salgamos a la calle, seremos como niños redescubriendo el mundo. Pero mientras tanto, yo me quedo en casa. Mandaros un abrazo de ánimo. Deciros que sé que estáis trabajando porque me llegan los trabajos y yo también estoy trabajando muy duro. Y dentro de nada nos volvemos a ver en las aulas, que sé que todos lo estamos deseando. Quedaos en casa y hasta pronto. Hay muchas personas trabajando para cuidarnos a todos y a todas. Quédate en casa. Porque adoramos a nuestra familia y a nuestros amigos. Porque este virus lo vamos a superar entre todos. Por eso yo me quedo en casa. Y el equipo que formamos San Miguel Adoratrices también. Cuídate. Cuidémonos todos. Besitos. Todo saldrá bien. Bonjour meseles. Para estos momentos, me gustaría quedarme con las palabras de un premio Nobel japonés. El cual decía lo siguiente. Cuando salgamos de la tormenta, no seremos las mismas personas que cuando entraron en ella. Por eso está la tormenta. Bueno, je reste chez moi. Nous, on reste chez nous. Courage y a bientôt. Hola, yo también me quedo en casa. Llegará un día en el que volvamos a encontrarnos de nuevo. Mientras tanto, cuidaos y cuidad de los vuestros. Nunca habíamos vivido un momento como el que estamos viviendo. Y podemos ayudarnos muchísimo unos a otros. Solo tenemos que quedarnos en casa. Como lo estamos haciendo. Como lo estáis haciendo. Yo me quedo en casa. Espero que estéis todos bien y que estos días lo estéis llevando lo mejor posible. Enhorabuena a los pequeños de la casa. Se habéis adaptado y estáis haciendo las cosas súper bien. Y a los mayores, pues, deciros que gracias por quedarse en casa. Y sobre todo a aquellos padres y madres que salís a la calle para dar todo por todos nosotros. Mi enhorabuena y un fuerte abrazo. Nos vemos pronto en el cole. Un beso. Y acuérdate, nos quedamos en casa. Empezamos a ver un poquito la luz. Parece que nuestros alumnos podrían disfrutar un rato en la calle. Pero debemos seguir los consejos de nuestro director. Ahora toca estudiar y trabajar desde casa. Quiero felicitaros por el trabajo que estáis llevando a cabo. Por todo el interés que estáis poniendo. Ya mismo nos vemos en nuestro cole. Quédate en casa. Quédate en casa. Fracasaré, renovaré el cielo. Es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad. ¡Gracias!